Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy estamos una vez más con Alberto Almirante, entrenador personal que trabaja aquí en Celeste's Trainer en Granada y vamos a hacerle una nueva entrevista que aquí en YouTube va a costar de dos partes. Esta primera que va a tratar concretamente sobre la programación y planificación del entrenamiento, tanto en el entrenamiento en general como en el entrenamiento de Krofi y cuándo y cómo hay que hacerla, se podría decir. Y por otra parte vamos a hacer una segunda parte de la entrevista en la que vamos a hablar sobre el entrenamiento concurrente, es decir, la mezcla de entrenamiento de resistencia y de fuerza o hipertrofia y cómo podemos reducir la interferencia entre las mejoras de las dos cosas. Así que vamos a empezar y sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, pues estamos aquí otra vez con Alberto Almirante, que vamos a hacer un vídeo nuevo sobre Krofi y algunos temas de entrenamiento en general, bastante más avanzados que los del vídeo anterior, como ya comentamos en ese vídeo. Y vamos a empezar con la entrevista, para quien no conozca a Alberto, descríbete un poco más brevemente que la otra vez, por si alguien no lo ha visto. Vale. Bueno, pues soy entrenado personal, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y máster en Entrenamiento Personal y trabajo en Granada en Selected Trainers. Aquí. Selected Trainers, este centro exactamente. Muy top, además. Bueno, y vamos a hablar hoy específicamente sobre la planificación del entrenamiento, ya sea en Krofi en cualquier disciplina, pero especialmente nos vamos a centrar en Krofi y la periodización. Así que empieza por explicar qué son la planificación, periodización y para qué servirían. Bueno, por un lado, la periodización sería la estructuración de unos cuantos ciclos de entrenamiento a lo largo de un periodo concreto y, bueno, cada ciclo tendría una serie de objetivos, trabajaríamos unas intensidades. Por otro lado, pues la programación sería el establecimiento de los objetivos o otros factores durante esos ciclos de entrenamiento. En resumen, la planificación, digamos que sería planear cuáles van a ser los objetivos durante un periodo de tiempo y la periodización, establecer cuándo vamos a perseguir cada objetivo, por así decirlo. Sí, esos periodos. Vale. Creo que es bastante simple. ¿Y cómo se haría esto específicamente? ¿Cómo hacemos estas divisiones por objetivos, etcétera? Bueno, la periodización se divide en distintas partes. Por un lado estarían los microciclos, sería la unidad más pequeña. Los microciclos serían como, por ejemplo, un periodo de una semana de entrenamiento alrededor de una semana. Eso sería un microciclo. Cuando unimos una serie de microciclos nos encontramos con el mesociclo, que tendría una duración de alrededor de cuatro o seis semanas o cuatro o seis microciclos. Y cuando unimos todos los mesociclos nos encontramos con un macrociclo, un bloque grande. ¿Podrías dar un ejemplo así, por ejemplo, vamos a suponer, un macrociclo sería buscar una competición, llegar lo más en forma posible, se perseguiría en un microciclo y en un mesociclo? Bueno, por ejemplo, hay un modelo de periodización que se llama el modelo ATR, que estaría formado por mesociclos de acumulación, mesociclos de transformación y mesociclos de realización. Esa realización coincidiría un poquito con el tema de lo que viene siendo la competición en sí. Se utiliza en deportes de resistencia y en otro tipo de actividades. ¿Y los otros dos mesociclos que buscarías? Bueno, acumularía X cantidad de volumen, X cantidad de intensidad y toda esta variable iría fluctuando, iría ondulando también para no sobrecargar al atleta y conseguir mejor pico de forma al final en la realización. Por ejemplo, en powerlifting lo que se suele hacer es empezar con más volumen de entrenamiento y más variedad de ejercicios, por así decir, y poco a poco se va reduciendo el volumen y la variedad de ejercicios, y aumentando la intensidad y va haciendo los ejercicios de powerlifting, la sentadilla, el press banca y el peso muerto, más especificidad se podría decir. Claro, correcto. Vale, pues creo que queda bastante claro cuál es el concepto aquí de planificación, periodización y cómo hacerla. Y ahora que conocemos los principios básicos de la periodización y la planificación del entrenamiento, ¿crees que sería igual una planificación para una persona que acaba de empezar en el gimnasio, que quizás no sea ni necesario que planifique, igual para una persona que lleve ya varios años entrenando, que sea un poco más experto, por así decir, y para una persona que sea un deportista de élite, ¿o habría diferencias entre uno y otro? Bueno, si bien es verdad que una persona Nobel va a poder aceptar y adaptarse a los estímulos nuevos, a los estímulos de entrenamiento que se lleva, mejor que un atleta élite, va a tener una mayor mejora, sí que es verdad que es muy importante periodizar y programar, y sobre todo, en base a los principios del entrenamiento. Por ejemplo, uno de los principios del entrenamiento es el principio de continuidad, que los estímulos se tienen que repetir cada X tiempo para que nos vayamos adaptando progresivamente, se tiene que respetar. Si entrenamos una vez en semana y luego pasan otras tres semanas, volvemos a entrenar, no nos vamos a adaptar igual que si entrenamos tres o cuatro veces en semana. Con los atletas de élite, ¿qué ocurre? Que la periodización es súper importante porque la adaptación que producen a cada estímulo es menor. Esto se podría explicar mejor con un simil que es el simil del tubo de la pasta de dientes. Un atleta Nobel sería como un tubo de pasta de dientes que está lleno, y claro, tú le das un estímulo de entrenamiento, lo presionas un poquito y sale un montón de pasta, es decir, se adapta mucho, su mejora es mayor. Pero un atleta élite sería un tubo de pasta de dientes al que ya le queda muy poquito y tienes que exprimirlo mucho para conseguir una mejoría. Tienes que buscar además dónde está la pasta de dientes para empujar justo esa pasta de dientes, que sería justamente planificar dónde vas a atacar. Sí, en definitiva yo diría que sí, la periodización es importante con todo el mundo y más en el campo del entrenamiento personal. No podemos dar estímulo ahí al tuntún, sino que todo tiene que llevar una cierta lógica y un cierto orden. En resumen, aunque la planificación no sea tan necesaria en una persona novata porque va a mejorar igualmente, igualmente va a ser beneficiosa. Claro, y como hemos dicho, la literatura científica nos dice que es mucho más efectivo planificar y periodizar y sobre todo en base a los principios del entrenamiento que no hacerlo. Y en un deportista de élite ya es obligatorio. Ni te cuento. Porque la forma de mejoras no es una línea recta, sino que va a ir así, cada vez va a mejorar un poco menos. Claro, conforme avance. Y ya hemos dicho que en general existen diferencias en la periodización entre deportistas novatos y deportistas de élite y en la planificación del entrenamiento. Pero, ¿cuáles crees que serían más específicamente, centrándonos ya en el crossfit, estas diferencias? Bueno, hemos hablado de que periodizar es tremendamente importante. Nos encontramos luego con que si periodizamos y programamos para un atleta recreacional que simplemente quiere aprender crossfit, quiere pasárselo bien y tal, a lo mejor con entrenar una frecuencia de tres, cuatro sesiones a la semana y hacer tres, cuatro trabajos metabólicos de cierta intensidad, puede que sea suficiente. Para un competidor que lo que busca es llegar, a lo mejor a un fin de semana, dos, tres días, donde va a tener un montón de trabajos metabólicos de la máxima intensidad posible, tiene que prepararse para eso. Y habrá fases de su preparación donde se encuentre con días en los que realice tres, cuatro trabajos metabólicos hasta la extenuación. Entonces, es totalmente distinto. Tendrían mucha mayor frecuencia de entrenamiento, todos los movimientos posibles de crossfit se trabajarían con la mayor frecuencia posible, se centrarían mucho más en trabajar técnicamente aquellos aspectos que se nos resisten. Entonces, sería tremendamente más compleja la periodización de un crossfit de competición que es de un atleta recreacional. Aparte de lo que ya hablábamos en el vídeo anterior, de que cuando empiezas a hacer cualquier deporte vas a tener que meterle mucho más trabajo de la técnica que cuando ya eres experto, digamos. Claro, lo que pasa es que luego ese trabajo técnico cuando eres experto puede determinar si termina un trabajo metabólico un segundo antes o un segundo después que el que tienes al lado y eso puede determinar que gane o no. Claro, que tampoco hay que olvidarse de la técnica por muy experto que sea, obviamente. No, negativo. Bueno, y estábamos hablando sobre lo importante que es planificar, pero teniendo en cuenta siempre los principios del entrenamiento, han mencionado. Por ejemplo, mencionabas el principio de la continuidad. Sí. ¿Y podrías mencionar dos o tres más de los que consideras más importantes? Bueno, tal y como hablamos en el primer vídeo, un principio muy importante es el de la individualización. Ya lo describimos bastante bien. Por otro lado, es de la sobrecarga progresiva. No nos interesa que una persona que llegue el primer día lo pongas a hacer 20 kilómetros de carrera. Es decir, empezaríamos de menos a más. También el principio de la continuidad del que he hablado antes que dice que estos estímulos tienen que tener lugar cada X tiempo con cierta frecuencia para que nos podamos ir adaptando a ellos. Serían algunos de los principios más interesantes. Bueno, y ahora vamos a centrarnos un poquito en los que considero que es más difícil aplicar en el caso del crossfit, que sería el principio de sobrecarga progresiva, que principalmente lo considero muy difícil porque medir la intensidad y el volumen de entrenamiento en crossfit es bastante difícil. Entonces, ¿qué consejos darías en alguien que quiera aplicar este principio de forma correcta en un deporte como este? Bueno, podemos... A nivel de literatura científica no contamos ahora mismo con demasiadas herramientas para controlar la carga de entrenamiento, para controlar el volumen en crossfit. Entonces, sí que podemos aplicar algunas de las herramientas que se utilizan en otros deportes como el volumen, la cantidad de repeticiones por la cantidad de kilos que movemos, pero nos encontramos con algunos movimientos de crossfit que no responden a estas características, como los gimnásticos, por ejemplo. Para controlar la carga de entrenamiento podemos utilizar a día de hoy aplicaciones de móvil como HRV for Training, de la que tú hiciste un vídeo muy bueno, y tenemos también otras herramientas un poco más simples como el RP por minuto, que sería la carga subjetiva que ha tenido esa sesión de entrenamiento multiplicada por el tiempo que hemos estado entrenando y llevar un control poquito a poco e ir progresando en cuanto a esas unidades que obtenemos para disminuir el riesgo de lesión. También es cierto que en los próximos años espero que la literatura científica nos vaya brindando más herramientas o herramientas diferentes. Yo, por mi parte, en mi trabajo de fin de máster, lo que hice fue crear mi herramienta propia donde controlaba el volumen, donde cogía todos los movimientos que se iban a realizar de crossfit y metía variables dentro de la ecuación como pueden ser el número de repeticiones, qué tipo de estímulo representa para mi sujeto, con qué intensidad se trabaja, etc. Y bueno, eso es mejor que nada. Bueno, y además, creo recordar que en el trabajo de fin de máster distinguía entre diferentes tipos de movimientos y a cada uno le aplicaba, digamos, un factor para hacer un volumen total de entrenamiento. ¿Podrías explicar un poquillo más cómo era esto? Bueno, como te he dicho, utilizamos una serie de variables y sí, los movimientos se dividían por diferentes bloques, pues por movimientos dominantes de rodillas, dominantes de cadera, movimientos mixtos, empujes, tracciones y también teniendo en cuenta la naturaleza de estos movimientos, como puede ser si vienen de la arterofilia, de los ejercicios gimnásticos, de los deportes de resistencia de toda la vida y, por otro lado, qué representa para el sujeto que los practica, porque no es lo mismo aquel al que se le da muy bien correr, pero la arterofilia es súper mal. El estímulo que va a representar para él la arterofilia sería mayor. Claro, entonces, lo que hace, digamos, es que le da un mayor peso al volumen de entrenamiento de un tipo que de otro. Y supongo que también dependiendo de la intensidad, por ejemplo, no va a ser lo mismo levantar 60 kilos que levantar 70. Claro, la herramienta que yo creé no está fundamentada científicamente, no está avalada por nada ni por nadie, pero como digo, como Krofi es tan complejo y ahora mismo disponemos de poco material para, pues la verdad que es mejor eso que nada. Es decir, dividía entre movimientos, dependiendo de si son dominantes de cadera, dominantes de rodillas, etc. Luego, también, por otra parte, distinguiendo entre si son movimientos olímpicos, movimientos a lo mejor de resistencia o movimientos gimnásticos, y a partir de ahí a cada uno le da un factor que va a depender de la persona y con eso multiplica y hace el volumen total. Sí, es como meter una gran cantidad de variables dentro de la costelera y obtener una serie de ecuaciones o obtener unidades muy simples con las que poder manejar, ¿no? Creo que es una pincelada bastante chica del sistema de entrenamiento, pero es algo complejo que daría para hacer un vídeo entero. Ahora tenemos poca cosa al respecto, así que habrá que ingeniársela. Hay que buscar métodos. Y otra cosa de la que hablas, que considero que es más para controlar la intensidad y, en general, la carga de trabajo, es lo del ERP por minuto, que ya hablamos en otra entrevista que le hice a Jesús, que tú también lo hablaste. Hablamos sobre eso en otro vídeo un poco, pero tú creo que es precisamente en tu trabajo donde lo había leído. Así que explícanos un poco para qué se usa y, sobre todo, que ya hablábamos en el otro vídeo, para controlar que no se produzcan grandes variaciones de carga de entrenamiento que al final pueden llevar a lesión. Claro. Bueno, el ERP por minuto es una herramienta donde lo que estamos evaluando es la intensidad de un entrenamiento concreto y multiplicado por el tiempo que hemos estado entrenando esa intensidad. Si un entrenamiento para mí ha supuesto un 6 sobre 10 en la escala ERP, la escala del esfuerzo percibido y subjetivo, bueno, pues ese 6 sobre 10 se multiplica por el tiempo que hemos entrenado, por 60 minutos de entrenamiento y nos saldrían un total de 6 por 60, pues 360 unidades arbitrarias, se llama. Tú, al final del mes, estás sumando todas esas unidades arbitrarias que han salido de cada sesión de entrenamiento y vas determinando qué carga de entrenamiento tiene. Si esa carga va aumentando progresivamente, se supone que tu riesgo de lesión sería menor. Por lo tanto, es tremendamente interesante controlar nuestra carga de entrenamiento usando esta herramienta que es muy simple y sencilla. En definitiva, habría que intentar evitar, por ejemplo, que de un día a otro pase a ser el doble de la carga de entrenamiento. Claro, y más que de un día a otro, que a lo mejor se podría hacer de una semana a otra o de un mes a otro. Lo de la carga crónica y la carga aguda, justamente, que no ha accionado. Correcto. Perfecto. Yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema del volumen de entrenamiento y cómo controlarlo en CrossFit y, en general, sobre el principio de sobrecarga progresiva. Y ahora, otro de los principios que considero más difícil de aplicar, porque, al final, el CrossFit lo que hace es prepararte para todo y no específicamente para algo, sería cómo aplicar el principio de especificidad en el caso de un competidor de CrossFit, por ejemplo. Claro, como tú bien has dicho, el principio de especificidad en CrossFit es mucho más complejo que lo que la teoría nos dicta, porque tenemos una cantidad muy grande de movimientos distintos y se supone que todos tienes que realizarlo con la mejor técnica posible, bajo distintos niveles de fatiga, con distintas cargas. Y, claro, tú cuando llegas a una competición, si es que te quieres preparar para una competición, al final, los estímulos que te vienen no tienen ni idea de por dónde te vienen. Entonces, para un competidor sería tremendamente importante practicar todos los movimientos con la mayor frecuencia posible, de ahí que la frecuencia de entrenamiento sea mayor, incluso la cantidad de horas que echas cada día entrenando, de manera que te vuelva lo más específico posible en cada parte de las que está formada CrossFit. Y, por ejemplo, si normalmente un entrenamiento de CrossFit tiene primero una parte de fuerza y después, digamos, el entrenamiento metabólico, ¿antes de una competición eliminaría esa parte de fuerza para centrarte únicamente en los médicos? Dependería de muchos factores, dependería de lo fuerte que es mi competidor, dependería de muchos factores distintos, de cómo hemos ido entrenando a lo largo de los últimos meses, si queremos conseguir trabajar, si queremos trabajar un poquito más la fuerza o sus diferentes manifestaciones antes de la competición porque lo creemos más relevante, dependería de muchos factores. Yo no la eliminaría. Yo no la eliminaría. A lo mejor reducirla, sí, ¿no? Reducirla, posiblemente, sí. Como ha dicho antes, a lo mejor en un día, cuatro meses, vas a tener que reducirla casi obligatoriamente. Sí, pero no la eliminaría por completo porque luego en CrossFit te pueden encontrar pruebas donde tengas que desarrollar la mayor fuerza posible y en el menor tiempo posible. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad y si es así, que dejéis la manita arriba, lo compartáis y que cualquier duda que tengáis la dejéis en los comentarios y si yo no puedo responderla, pues, le preguntaré a Alberto que estoy seguro de que va a estar encantado de responderosla. Por supuesto. Así que, nada, vamos a ir despidiéndonos. Un saludo y a seguir creciendo. Paz Escucha como suena Vos imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Yo Escucha como suena ¡Gracias!